Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta Irrisueña mujer Que al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Todas las locuras Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida Que importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Cuántos desengaños Por una cabeza Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si yo mirar Me llené al pasar Me llené al pasar Su boca de fuego Otra vez Quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algo Pero si algún pingo Llega a ser fija El domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Todas las locuras Su boca Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida Que importa perderme Mil veces la vida Sin para que vivir Sin para que vivir ¡Gracias!